Cooperativa Avícola y Ganadera de Salamanca, COPASA, se ha convertido en la PyME del Año en Salamanca gracias a un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. La actividad básica es la producción de pienso para alimentación animal. Hoy trabajamos en dos sectores fundamentalmente, porcino ibérico y en vacuno de carne. Fundada hace 70 años por un pequeño grupo de avicultores, en la actualidad cuentan con 42 trabajadores y tres fábricas repartidas por la provincia de Salamanca. Tenemos una actividad importante en comercialización de vacuno de carne, es decir, vacuno ya cebado, carne de vacuno, y además se prestan una serie de servicios complementarios. Servicio veterinario, contamos hoy con cuatro técnicos veterinarios, tenemos servicios de zoos sanitarios, combustibles a domicilio. La llegada de la pandemia por el COVID-19 les produjo una sensación de incertidumbre, por lo que ahora deben enfrentarse a nuevos retos. Pues los retos son la modernización de la ganadería, es muy importante dar pasos en cuanto a la tecnología en las explotaciones de nuestros socios. La propia cooperativa ya lo hace y permite que socios, a veces pequeños, ganaderías de pequeño tamaño, puedan acceder a tecnologías que de otra manera, si no estuvieran en la cooperativa, les serían imposibles. Copasa ofrece un producto de proximidad y cercano. Nosotros trabajamos de proximidad, eso tiene una explicación, y es que el pienso es un producto de un valor añadido relativamente bajo, nos basamos muchas veces en un gran volumen, que es lo que movemos, grandes camiones, grandes volúmenes, pero claro, el coste del transporte es importante. Desde hace tiempo han hecho un especial esfuerzo en materia de innovación y digitalización. Nosotros ya hace tiempo que decidimos informatizar todos los procesos de la cooperativa, me refiero fundamentalmente a producción, pero también el control de los contratos, el control de los servicios, de la facturación y demás. La fábrica está completamente automatizada. A su vez, la financiación es clave para su actividad. La financiación ajena para nosotros es clave, y lo ha sido en los últimos años. La cooperativa desde hace como 15 años tiene un crecimiento lineal medio de un 12% en facturación. Sin la colaboración de Banco Santander y alguna otra entidad bancaria, es imposible que nosotros pudiéramos acometer este desarrollo. La modernización de la ganadería y la sostenibilidad de las explotaciones son fundamentales para esta cooperativa salmantina que tiene en el entorno uno de sus bienes más preciados.